Y esperemos que dentro de unos años este acto siga haciéndose y sobre todo que reconozca a nivel más alto en la zona en la bajada del arte. Exactamente, ojalá. Ojalá así sea, ojalá la declaración de fiesta de interés regional consigamos finalmente que la Semana Santa Arandina tenga reconocimiento de interés. Turístico nacional, que rango y capacidad tiene. Así que ojalá sea.